Bienvenidos a la tercera clase del taller de monitoreo de calidad del agua mediante el procesamiento de imágenes satelitales. El día de hoy vamos a cubrir muchos ejercicios que van a estar enfocados al análisis de imágenes satelitales para generar datos de calidad del agua. Nos vamos a enfocar en el uso de SIDAS. Las semanas anteriores vimos una introducción general a los conceptos de monitoreo de calidad del agua utilizando imágenes satelitales. Eso fue la primera semana. La semana pasada vimos una pequeña introducción a SIDAS y cómo hacer algunos análisis iniciales con esta plataforma. El día de hoy nos vamos a enfocar completamente en el uso de esta plataforma para incluir datos in situ, para comparar esos datos in situ con datos de clorofila que han sido derivados de imágenes satelitales. También vamos a producir imágenes de nivel 2. Y también vamos a dar un ejemplo de cómo se pueden producir o cómo se pueden calibrar los valores de algoritmos para un área específica. Este es solo un pequeño recordatorio de donde se encuentra toda la información de este taller. cada uno, cada una de las clases que ya se repartieron, que ya se dieron, se encuentran disponibles en nuestro website. Pueden encontrar todos los videos, los ejercicios y las clases en este sitio web. Y también les hacemos un recordatorio para registrarse en el eServe. Ahí pueden recibir alertas de los cursos que ARCET ofrece. Este es el esquema para esta semana. Esta es la última semana de este taller. Vamos a ver un resumen general del procesamiento de imágenes. Y también vamos a utilizar el Ocean Color Science Software, el cual contiene una herramienta para corregir atmosféricamente datos de nivel 1 y convertirlos a datos de nivel 2. Por ejemplo, vimos que los datos de nivel 2 con los que hemos trabajado, los cuales ya tienen corrección atmosférica incluida e inclusive productos de calidad del agua, están en nivel 2 y son para sensores como MODIS y VIRS. Entonces tienen una resolución espacial un poco gruesa. Pero si queremos generar nuestros propios productos de nivel 2, podemos utilizar esta herramienta que se encuentra en la plataforma de SIDAS. Y vamos a generar productos de nivel 2 basados en una imagen lanzar, utilizando esta herramienta. Yo voy a demostrar cómo realizar ese proceso con una imagen del lago de Atitlán. Y ustedes también lo pueden replicar utilizando una imagen para el lago Victoria. La otra demostración en que nos vamos a enfocar el día de hoy es utilizando reflectancia de las bandas de MORIS. Y vamos también a calibrar algoritmos para un área específica. Vamos a ver cómo es ese proceso general que se puede seguir en caso ustedes cuenten con datos in situ de calidad del agua, específicamente concentración de clorofila. Y este ejercicio se va a enfocar en el Golfo de México. También le queremos agradecer a Daniel Nose, quien ha proveído apoyo para generar este material y para resolver las dudas que hemos tenido acerca de SIDAS. También al grupo, a todo el grupo de Ocean Color Science, quienes han apoyado para resolver las dudas que se han presentado para desarrollar el material que se está presentando el día de hoy. La primera demostración se va a enfocar en el uso de la plataforma de SIDAS y el uso de la herramienta de OCSSW. Esta la tienen que instalar. La semana pasada dimos instrucciones de cómo lo pueden instalar. Entonces, esta diapositiva puede que ustedes también ya la hayan visto y la figura que se encuentra aquí cuando estaban instalando esta herramienta. La pueden instalar directamente en la plataforma con un GUI que mostrará esta misma ventana, este mismo ejemplo que se encuentra aquí, pero también lo pueden hacer en línea de comando. Y lo que tienen que activar es para el sensor OLLI. Así pueden generar productos minutos de la plataforma de Landsat. Estas son, cuando ya hayan instalado OCSSW, van a tener diferentes opciones y diferentes herramientas que pueden utilizar. La que vamos a utilizar es el 2Gen, que sirve para generar productos de nivel 2 basados en productos nivel 1. Sin embargo, también existen otras opciones y otras herramientas para hacer diferentes análisis. Y aquí podemos ver el listado de todas ellas. A continuación, vamos a ver cómo convertir datos de nivel 1 a nivel 2 utilizando una imagen de Landsat. Este es el demo para generar productos nivel 2 a partir de productos nivel 1. Vamos a utilizar una imagen de Landsat para hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra plataforma de SIDAS y vamos a utilizar la herramienta de el 2Gen que se encuentra disponible en SIDAS. En OCSSW vamos a abrir el 2Gen. Para que esta herramienta parezca disponible, debimos de haber instalado OCSSW en SIDAS. Este es donde lo tuvieron que haber instalado y seleccionar el sensor de OLLI, que es el de Landsat 8. Cuando ya lo hayan instalado, todas estas herramientas van a estar disponibles. Y la que vamos a utilizar es el 2Gen. Esta es la ventana principal de el 2Gen. Y tienen que ingresar un input file, un archivo de insumo, que en este caso es el metadata file de la imagen de Landsat. Por el momento, el 2Gen solo procesa datos lanzas del último sensor. Todas estas son las diferentes opciones que tiene el 2Gen para hacer una parametrización del producto que queremos generar. Vamos a ingresar nuestro input file, que son los datos de Metadata, de nuestra imagen de Landsat 8. Es el mtl.txt. Y cuando se carga, automáticamente va a asignar un nombre para el producto final, o output file. Y también indica dónde va a estar guardado. No tienen que recibir ningún error. En caso reciban algún error en esta ventana principal, significa que el 2Gen no fue instalado correctamente. Después deben hacer clic en Get Ancillary Data. Esto descarga datos meteorológicos que son útiles para realizar la corrección atmosférica. Y se deben descargar automáticamente en esta ventana. En productos, pueden ver los diferentes productos que han sido preseleccionados. Y estos son los productos finales que se van a generar después de haber corrido el 2Gen. Como pueden ver, Remote Sensing Reflectance está seleccionado, pero también hay otros datos que se pueden seleccionar. Y aquí estamos en Radiance and Reflectance. Para Remote Sensing Reflectance, estas son las bandas que están preseleccionadas. Tenemos el azul, dos bandas de azul, verde y rojo. Y pueden seleccionar las otras. Para este ejercicio vamos a dejar todos los productos que ya han sido preseleccionados por default. Pero pueden ver que también hay otros que se pueden seleccionar. Y aquí es donde ustedes pueden definir cuáles son los productos que quieren generar a partir del 2Gen. Pueden ver que Water Living Radiance también se puede seleccionar para diferentes bandas. Y Derive Geophysical Parameters. Estos son los parámetros geofísicos que se pueden derivar. Clorofil A está seleccionado. Y también pueden seleccionar otros como Temperatura Superficial o inclusive NDVI and EBI. Y aquí es donde ustedes pueden ver qué productos se van a seleccionar. En las otras pestañas de esta herramienta hay opciones adicionales para hacer el proceso de nivel 1 a nivel 2. Una de las opciones que vamos a cambiar es la de aerosoles. Que por el momento tiene seleccionado menos 2. Pero en el área donde estamos trabajando que es en el lago de Atitlán en Guatemala. Durante un evento de floración algal. Yo ya sé que esta configuración no va a funcionar. Esta configuración funciona por ejemplo en las aguas oceánicas donde no se tiene mucha turbidez. Pero si tengo un cuerpo de agua continental donde hay bastante turbidez o una floración algal. Puede que el algoritmo de corrección atmosférica falle. Lo que vamos a seleccionar es la opción menos 99 que es no aerosol subtraction. Pueden tratar con diferentes opciones como menos 99, menos 6 y menos 8. Creo yo están en las diapositivas para este ejercicio. Y también se tienen otras opciones que pueden cambiar. Para saber a qué se refieren todas estas opciones pueden visitar los materiales que se presentaron las semanas pasadas que explican más acerca de el 2yen. Aquí en IOP Options también pueden ver los algoritmos que se utilizan. En misceláneos se encuentran los coeficientes que se utilizan para el algoritmo de clorofila. En caso de ustedes tengan sus propios coeficientes aquí es donde se pueden ingresar. Después de que hayan seleccionado todo eso podemos correr el 2yen y esto va a tomar un tiempo. Pero ya cuando haya corrido van a recibir esta ventana de que corrió bien. Cierran la ventana y el archivo que se ha generado se carga automáticamente en nuestra plataforma de SIDAS. Y como pueden ver la estructura es muy similar al producto nivel 2 que descargamos del sitio web de Ocean Color. En lo que nos vamos a enfocar es en rasters. Y aquí están todos los productos que se seleccionaron en la pestaña de productos de la herramienta del 2yen. Vamos a enfocarnos en el producto de clorofila A. Lo descargamos. Como tiene una resolución espacial un poco mayor, bueno de 30 metros, tarda un poquito en descargar. Cuando ya aparezca en nuestra ventana principal podemos hacer un acercamiento a nuestra área de interés. En este caso el lago de Titlán que se encuentra acá. Y como pueden ver la floración algal se encuentra bien definida en el producto que se ha generado. Podemos cambiar los colores de la barra y también ajustar el rango a los valores que se encuentran en nuestra imagen. O en esta banda de clorofila. Y cuando navegan sobre la imagen los valores de clorofila se encuentran a la derecha. También podemos activar la máscara de suelo, de tierra. Y aquí cuando navegan pueden ver que a la derecha aparecen los valores de concentración de clorofila. En algunos casos cuando el 2gen no ha corrido correctamente pueden tener varias áreas que no tienen valores. Y para saber qué fue lo que falló es muy importante utilizar la herramienta de flags que se encuentra disponible en esta plataforma de SIDAS. Pueden acercarse a las áreas que cuentan con no datos. Por ejemplo como a este pequeño grupo de píxeles que tenemos acá. Hacemos un acercamiento. Y cuando navegan sobre el área pueden separar la ventana de flags o máscaras o señas. Y aquí les indica cómo ha sido señalado ese píxel. En este caso, cloudanize aparece como true. Entonces esto fue una nube. O lo clasificó como nube cuando se corrió el 2gen. En estas áreas aquí donde no se tienen datos tampoco podemos ver qué fue lo que pasó. Y el costi sí aparece como true. Yo sé que esto no es agua porque conozco la forma del agua. Y para saber qué significa cada una de estas banderas o señales, se pueden ir a la banda de máscaras del lado derecho de la plataforma. Y ahí explica, tiene una definición para cada una de estas banderas. Y costi sí significa shallow water. Y así fue como fue clasificado ese grupo de píxeles ahí. Pero en caso, si en su área de interés no cuentan con datos, esta es una herramienta muy importante para revisar qué fue lo que falló. Puede ser que la corrección atmosférica haya fallado, ese es ATM fail, o que el algoritmo de clorofila haya fallado. Entonces eso es importante para después redefinir los parámetros que van a utilizar en la herramienta del 2gen. Y este es el ejercicio para generar los datos de nivel 2 a partir de una imagen nivel 1 de Landsat. A continuación vamos a ver el ejemplo de cómo utilizar datos in situ y compararlos con datos derivados de imágenes satelitales en SIDAS. Y el siguiente demo va a ser enfocado al uso de SIDAS. Vamos a ver cómo importar datos in situ de SIDAS y cómo utilizar esos datos in situ para compararlos con nuestras imágenes satelitales. Y también para corregir los coeficientes de nuestros algoritmos que sirven para generar productos de concentración de clorofila. Vamos a continuar con el demo. Antes de continuar también les queremos llamar la atención a los handouts que están disponibles. El demo que acabamos de ver tiene asociado un set de slides que se llama Convertir Datos de Landsat 8. Y el que vamos a ver a continuación, el set de datos o el documento al que se pueden referir, es el que se llama Calibración de Algoritmos. Primero vamos a ver dónde pueden encontrar datos in situ. Y anteriormente mencionamos el sitio web de SIDAS. Es similar a SIDAS, pero es con B, SIDAS. Y ahí el Ocean Color Group pueden encontrar datos in situ que han sido recolectados para generar los algoritmos de calidad del agua que ha generado Ocean Color Group. Este es el sitio web y también lo pueden encontrar en las diapositivas que hemos repartido antes. En File Search pueden seleccionar una fecha en la cual se han realizado mediciones. En este ejemplo vamos a seleccionar del 2005 a la actualidad. Y también pueden seleccionar su área de interés. Estas mediciones se encuentran disponibles para las aguas oceánicas. También hay otros parámetros que pueden seleccionar como el tipo de productos que se han medido o los parámetros que se han medido. Nos vamos a enfocar en clorofila, es lo que seleccionamos ahí. Y con eso pueden hacer una búsqueda. Este es el resultado de esta búsqueda. Y pueden ver que indica las fechas en las que se han realizado las mediciones, el rango que se seleccionó, el área de interés que se seleccionó. Y todos los archivos que se encuentran acá son misiones o son campañas de medición de diferentes parámetros de calidad del agua. Y pueden ver cada uno de estos archivos de diferente forma. Por ejemplo, en un mapa, donde pueden acercarse y les indica dónde fue que se realizó esa medición. También lo pueden ver como una gráfica, donde pueden seleccionar la fecha, el producto. Pueden ver desde ya todo el listado de productos o de datos que están contenidos en ese archivo. Vamos a seleccionar clorofila total. Y también podemos seleccionar profundidad. Y esto les da una primera idea de qué es lo que se encuentra en ese archivo. Y si es de interés descargarlo o no. Si abren uno de estos archivos, este es un ejemplo del formato en el que se encuentra. Que hayan descargado los datos de este sitio web no significa que ya están en el formato correcto para que sean leídos por la plataforma de SIDAS. A continuación, este es el archivo. Este es un archivo también descargado de SIDAS, pero que sí está en el formato correcto. Y les queremos mencionar cuáles son esas características que son necesarias para que un archivo de este tipo sea leído en la plataforma de SIDAS. Primero, las estaciones tienen que estar definidas en el encabezado del documento. Tiene que ser tab delimited. Y tiene que tener ciertos campos en un orden específico. Por ejemplo, date and time and station. Tiene que estar en ese orden, como se encuentra en este archivo. Y también tiene que estar en las unidades correctas. Por ejemplo, fecha o date. La fecha está dada por año, mes y días. El año son cuatro dígitos, mes dos dígitos y días con dos dígitos. En ese preciso, en ese formato específico es en el que se tiene que estar. Y la hora tiene que estar, o time, en horas, minutos y segundos. También en el encabezado se definen las unidades. Y ahí pueden ver que tiene year, month and day. Y para time, hour, minutes and second. Y en ese preciso formato es en el que se tienen que tener los datos para que SIDAS los pueda leer. Si hacemos, si abrimos cualquier otro de estos archivos que nos dio el resultado de la búsqueda, pueden ver que el formato no es precisamente el mismo. Por ejemplo, estaciones aquí no está definido. No es tab delimited, es coma delimited. Y de ahí, en los campos, son diferentes. Por ejemplo, tiene sample, ball field, station. Depth no está en el orden, en el mismo orden que vimos del otro archivo que sabemos que es en el formato correcto. Y year, month and day están separados. Entonces, esto es muy importante porque si tratan de descargar un archivo de SIDAS y lo dejan así, no va a abrir en la plataforma de SIDAS. Lo que les recomendamos es que cuando descarguen un archivo, lo editen en un editor de texto, porque también si lo manipulan en un spreadsheet como Excel, puede dar problemas. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Con el ejemplo que sabemos que está bien, seleccionamos el resultado y lo pegamos en un text editor. Y se guarda como un archivo texto tab delimited. Y tiene que estar como plain text. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y ya cuando esté guardado como plain text y en el formato correcto, así es como se puede abrir en la plataforma de SIDAS. Otra cosa que les queremos mencionar, por ejemplo, en el ejercicio que voy a mostrar, yo he editado este archivo para dejar solamente clorofila total. Si ven, muchos de estos archivos tienen más productos que han sido medidos, no solamente clorofila, pero otros. Ahora vamos a abrir estos datos en la plataforma de SIDAS. Y antes de hacer eso, debemos cargar una imagen satelital que esté ubicada donde esas observaciones in situ se han generado. El primer ejemplo que vamos a ver es para el Golfo de México y después también ustedes pueden tratar de replicar el análisis con el archivo que se encuentra en las diapositivas que compartimos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a trabajar con datos nivel 2 que se han descargado de Ocean Color Website, porque estos ya tienen nuestro producto de concentración de clorofila. Y de ahí lo vamos a comparar con los datos in situ que descargamos de SIDAS, que ya han sido preparados con anterioridad para que tengan el formato correcto y también para que tengan solamente para una fecha la fecha que hemos descargado la imagen. Obviamente, yo también ya hice una identificación de dónde están esos datos de SIDAS para descargar la imagen correcta desde Ocean Color. Cargamos la imagen. Si tratan de abrir los productos in situ directamente sin ninguna imagen asociada, tampoco va a cargar. Les va a indicar que los datos in situ están fuera del área que están visualizando. Ya que han cargado la imagen, ya se puede importar los datos in situ y eso se puede hacer de dos formas. Pueden usar el ícono que está en la plataforma de SIDAS, de Simport In Situ Data, o se pueden ir también a Vector Import Sivas Data. Aquí seleccionamos nuestro archivo que ha sido guardado con TAB DELIMITED y ya está en el formato correcto. Y el archivo se carga a la imagen. Es difícil de ver al principio, pero pueden ver a la izquierda que el archivo se encuentra ahí y se asocia a todas las imágenes o las bandas para ese documento que estamos viendo en nuestra pantalla. Para cambiar cómo se ve, se pueden ir a la otra pestaña de File Manager y cambiar el color y la forma del vector, en este caso. Vamos a ponerlo como círculo. Y ahora se puede visualizar mejor en nuestra pantalla principal, ventana principal. Nos acercamos a donde se encuentran los datos in situ y si quieren ver qué es lo que contiene ese archivo, le dan doble clic desde la pestaña principal y aquí pueden ver lo que contiene. Tiene los datos de clorofila, también tiene una profundidad asociada, entonces pueden ver que hay mediciones que se hicieron a 70 metros a nivel de la superficie, que es 0, y a 40 y 80 metros. Para comparar datos in situ con nuestras imágenes satelitales, lo más apropiado es que se comparen datos que han sido recolectados a nivel superficial. Entonces debemos de arreglar nuestros datos in situ todavía más para que solamente se tengan estos datos a nivel superficial. Eso ya lo hice y ahorita vamos a importar ese archivo que tiene la información solo a nivel superficial o profundidad 0. Y vamos a hacer el mismo proceso de cambiar de editar este archivo o este layer, esta capa, para que se visualice mejor en nuestra pantalla. Vamos a desactivar la primera y vamos a editar. Lo vamos a poner blanco con una línea superficial negra y como círculo. y ahora, como ven, todas las mediciones están a nivel superficial. Y la imagen que se descargó también se encuentra en la misma fecha de la recolección de los datos. Ahora, usando la herramienta de Correlative Plot que se encuentra en SIDAS, podemos comparar estos dos datos que se encuentran acá. Y esto nos da una idea de la correlación que existe entre el parámetro que se mide en la imagen y el parámetro que se mide in situ. En el axis de Y se tiene la medición de la imagen satelital y en X de esta gráfica se tiene el dato in situ que está en nuestro archivo de texto. Obviamente, aquí tenemos bien pocos datos. Solamente estamos viendo dos ubicaciones y en cada una de estas ubicaciones se hizo más de una medición. Eso es porque se ven agrupados los puntos. Pero esperamos que con los datos que ustedes estén manejando sean más. En Box Size, ustedes pueden identificar el número de píxeles de los cuales se está generando el dato para plotear en esta gráfica. Si tiene un Box Size de 1, se está seleccionando el píxel más cerca a la ubicación de la medición in situ. Si ponen 3x3, es un área de 3 píxeles por 3 píxeles que se está utilizando para generar el producto de clorofila que se está derivando de la imagen. Usualmente se hacen promedios de un grupo de píxeles. Otra herramienta que también pueden utilizar para hacer esta comparación es Profile Plot que también se encuentra en el menú principal de SIDAS. y aquí primero tienen que seleccionar el producto de la imagen, en este caso clorofil. Para ambas herramientas, para que funcione bien, tienen que tener seleccionado ese producto de clorofila. Y de ahí seleccionan el archivo de texto que está en el formato correcto, el campo de clorofila total. Y si seleccionan un grupo de píxeles, la desviación estándar se va a mostrar en la gráfica. Si no, va a ser una línea no más. Ven que cuando se añaden más píxeles en el box size, se muestra un área de color. Esa es la desviación estándar entre los valores de ese grupo de píxeles. Y cuando navegan en la gráfica, si ven en la imagen, automáticamente aquí también navega en la localización. Entonces nos está dando los datos de clorofila que se derivan directamente de la imagen. Y pueden moverse entre la tabla y el gráfico. Así también como en el correlative plot pueden hacer eso. El chlorophyll 8-min es el promedio de clorofila de ese grupo de píxeles que han seleccionado. Y en total clorofil a referencia, esos son los datos que se obtenían directamente de nuestro archivo de datos in situ. Estas son dos herramientas útiles para hacer la comparación entre nuestro producto de concentración de clorofila derivado de una imagen satelital y mediciones in situ de concentración de clorofila también. Y este es el ejemplo para el Golfo de México. Ahora vamos a ver rápidamente otro ejemplo para el área de la costa de Estados Unidos al noreste, muy cerca de Chispeak Bay, de la bella de Chispeak. Y vamos a añadir ese archivo. Este es el producto nivel 2 descargado de Ocean Color. Cargamos la capa de clorofila y vamos a activar la máscara de suelo, de tierra para tener una mejor idea de dónde nos encontramos. Y ahora podemos importar los archivos y los datos in situ. Obviamente en este ejercicio también yo ya sé dónde es que se ubican los datos in situ y he descargado la imagen satelital que está en esa misma área. Vamos a utilizar el ícono de importar datos in situ. Cargamos el archivo y pueden ver que se incluye en nuestra visualización. Estas son un número más amplio de puntos. Pero también los vamos a editar para que se pueda visualizar mejor. vamos a si ven también ahora que se añadió este archivo se asocia a todos los los otros archivos que se encuentran para este producto de nivel 2. In Layer Manager aquí es donde pueden editar este tipo de datos vector así es como los lees SIDAS y vamos a utilizar círculo también y aquí se puede ver un poco mejor. Ahora para ver mejor qué es lo que contiene este archivo de SIVAS porque este fue bajado directamente desde SIVAS podemos hacer doble clic en el mismo y ven que son mediciones que se hicieron durante diferentes fechas no solamente una y todos los parámetros que fueron medidos también tiene clorofila total pero también tiene mediciones de otros pigmentos y de otros parámetros de calidad del agua algo importante acá es que las mediciones fueron realizadas durante diferentes días y para poder comparar nuestros datos in situ con nuestras imágenes satelitales deben de coincidir temporalmente también para saber de qué fechas nuestra imagen pueden ir a global attributes de nuestra imagen estos son los metadatos de este producto nivel 2 y ahí pueden ver the time coverage start para identificar la fecha de la imagen que estamos viendo esta es de noviembre 7 del 2010 entonces en teoría los únicos datos que podríamos comparar in situ son los que fueron adquiridos el mismo noviembre 7 que si si miramos en el archivo de cibas acá hay unos pocos pero si hay datos que fueron recolectados en noviembre 7 el 7 de noviembre y en teoría esos son los únicos que deberíamos de comparar pueden arreglar este archivo texto para seleccionar solamente estos datos también este tipo de comparación lo pueden llevar a cabo en otra plataforma de sistemas de información geográfica como RGIS QGIS o IPython pero esto es solamente para mostrar las opciones que tiene SIDAS para hacer este tipo de análisis usamos el correlative plot que utilizamos anteriormente y algo también que es importante no solo la fecha también es la hora a la que fue adquirida la medición que también es parte del archivo SIDAS que se descargó y también ustedes pueden saber a qué hora fue adquirida la imagen satelital porque eso también se encuentra en los metadatos de esa imagen entonces si regresamos a Global Attributes aquí pueden ver la hora también a la que fue adquirida la imagen y como regla general es bueno que comparen mediciones in situ con imágenes satelitales en una ventana de más o menos tres horas de diferencia ya sea tres horas antes o tres horas después si ese requerimiento de tiempo no se puede cumplir al menos que que las mediciones in situ se hayan adquirido el mismo día en que se adquirió la imagen satelital ahora si vamos a usar el Correla Tip Plot para hacer la comparación y primero tienen que tener seleccionado el producto de clorofila Correla Tip Plot y en la gráfica seleccionan el archivo de texto que tiene las mediciones in situ y el parámetro de clorofila total y recuérdense ahorita estamos viendo todas las mediciones y se hicieron durante varios días entonces no le vamos a poner mucha atención al gráfico a la gráfica porque no se está comparando las mediciones que se obtuvieron en el día específico que tenemos en la imagen pero en la tabla si podemos hacer una comparación visual para los días que coinciden que en este caso es noviembre 7 del 2010 y aquí podemos ver el valor promedio y el valor real que se midió en el campo y eso es lo que en realidad se debería de comparar y ambos archivos la imagen satelital y los datos in situ que estamos viendo ahorita están disponibles para descargar en el documento de calibración de algoritmos que está disponible en handouts este fue solamente una pequeña introducción de cómo utilizar datos in situ en la plataforma de CIBAS en qué formato deben de estar y cómo se pueden comparar con mediciones derivadas de imágenes satelitales el siguiente demo es para calibrar coeficientes específicamente para un algoritmo de concentración de clorofila basados en datos in situ ya sea que ustedes cuenten con sus datos in situ para un área específica y desean calibrar el algoritmo de concentración de clorofila estos son los pasos que pueden seguir para realizar eso nos vamos a enfocar en el ejercicio del Golfo de México pero queremos recalcar que este demo es solamente para propósitos de explicar los pasos más que todo porque los datos que estamos utilizando no son reales son muy pocos también vimos que solamente tenemos dos ubicaciones y en cada una de estas ubicaciones tenemos dos mediciones esto no es suficiente en caso ustedes quieran calibrar un algoritmo para su área de interés si quieren hacer eso en un caso de aplicación real necesitan contar con statistical significance con suficientes datos para tener una buena representación estadística al menos 30 puntos ese es un buen número para tener una buena base estadística y también deben de representar la diversidad que se encuentra en el área que están monitoreando pero en este caso es solamente un ejemplo tenemos nuestra imagen de Ocean Color entonces ya tiene el producto de concentración de clorofila y algo que deseo mostrar es que en los atributos de cada banda pueden ver metadatos de cómo fue generado ese producto en el caso de concentración de clorofila tiene una referencia que es este documento es un peer review paper y aquí lo estoy abriendo porque nos indica los algoritmos que se utilizaron para generar ese producto de concentración de clorofila y en realidad explica que se están utilizando dos algoritmos cuando tenemos concentraciones de clorofila de menos o igual a 0.25 miligramos por metro cúbico usan el color index algoritmo y eso está explicado en este en este documento pero para las concentraciones que son mayores a 0.25 miligramos por metro cúbico utilizan este algoritmo que es un algoritmo es una regresión polinomial de orden 4 o de cuarto orden y está basado en un radio entre las bandas azul y verde para la banda azul utilizan el valor máximo que se encuentra en tres diferentes bandas porque en modis tenemos más de una banda que cubre el espectro azul entonces entre esas tres bandas seleccionan el valor mayor y eso dividido por la banda verde eso representa nuestro band ratio después aplican logaritmo de base 10 a ese band ratio y eso se convierte en el valor de x en esta ecuación y de ahí esta ecuación polinomial de cuarto orden es el valor de y y el producto final de concentración de clorofila que vemos en ocean color o en este producto es 10 elevado a y en este caso y ese y es la ecuación polinomial revisamos eso porque es importante entenderlo cuando estamos haciendo la calibración de nuestros algoritmos ahora lo que tenemos que hacer vamos a generar un band ratio como el que vimos en esta en este documento que es entre la banda azul y verde yo ya lo calculé y lo pueden generar con matband aquí en citas cuando ya se ha generado este archivo yo puedo regresar y ver la expresión que utilicé esta es la forma de la expresión que se utilizó se selecciona el valor máximo entre tres bandas y eso dividido por la banda verde representa nuestro band ratio y después el logaritmo va a ser 10 de eso eso ya está calculado acá y ahora lo que vamos a hacer es extraer el valor de esos pixeles el valor de los pixeles que coinciden con la ubicación de nuestros datos in situ y para eso vamos a utilizar una herramienta que está aquí en citas que se llama pixel extraction también este proceso lo pueden hacer con cualquier otra plataforma de GIS pero este es un ejemplo con SIDAS como nuestro objetivo principal es generar un producto nuevo de concentración de clorofila nos estamos basando en los datos crudos en este caso las bandas espectrales y generamos un band ratio basado en estas bandas espectrales vamos a la herramienta de pixel extraction y tiene dos ventanas principales la primera es donde indican el input en este caso la imagen satelital de la cual queremos extraer los valores y también indicando en qué directorio se va a guardar y el nombre del archivo y aquí va a extraer los valores para todo como vemos nuestro archivo nuestra imagen inicial tiene más que el band ratio que calculamos tiene las bandas espectrales el producto clorofila todo lo va a extraer para los píxeles que hemos identificado aquí en parámetros en coordenadas es donde ingresan la ubicación de las observaciones in situ esto tiene que estar en un formato específico yo ya lo pasé al formato en el que debe de estar para que puedan ser cargado acá también pueden utilizar una herramienta de pin que se encuentra en la plataforma de SIDAS cuando hacen clic en la imagen automáticamente se carga también acá en las coordenadas otra característica importante de este pixel extraction es que pueden definir un tiempo de diferencia límite cuando están haciendo esa extracción como mencioné anteriormente una diferencia de tres horas ya sea antes o después es buena y también para extraer el valor de la imagen satelital lo pueden hacer de diferentes formas y esto lo pueden definir en window size si dejan uno va a escoger el valor de pixel que está más cerca a la ubicación de la observación de campo in situ pero si agregan una ventana de 3x3 o de 5x5 va a agarrar el valor de ese grupo de píxeles y aquí también pueden seleccionar el valor de agregación ya sea el promedio el valor mínimo de ese grupo de píxeles o máximo o la media vamos a seleccionar el min usualmente así es como se hace con un grupo de píxeles ya después así pueden hacer la extracción y lo que genera es un archivo texto este archivo texto ya lo descargué lo abrí acá y como pueden ver indica los primeros campos son los campos originales que se ingresaron en esta herramienta de pixel extraction pero después extrae toda la información que estaba disponible en nuestra imagen satelital como mencionamos habían bandas para cada una de las reflectancias en varias bandas entonces cada una de esos lo extrajo y también indica el número de píxeles que se utilizó para generar ese valor porque tenemos valores promedio y desviación estándar el número de píxeles que se utilizó en ese cálculo pero el que nos interesa en realidad en este ejercicio es el valor del radio que generamos del band ratio que generamos anteriormente y en este caso el archivo que yo había formateado tenía ubicaciones de datos in situ que se obtuvieron durante diferentes fechas entonces yo limpie todo esto para tener solamente la información que me interesa que es la fecha en que coincide la observación in situ y la imagen que tenía y también el parámetro de interés que es el band ratio que yo ya había calculado anteriormente del logaritmo de base 10 de ese band ratio hay dos campos que son los que ahora tenemos que utilizar el valor de clorofil medido en el campo valor de clorofil in situ y el band ratio que generé y ahora vamos a hacer una regresión polinomial con estos dos valores algo también que quiero mencionar acá es que y esto yo ya lo había hecho con anterioridad ustedes media vez tengan estos dos columnas de clorofila que se ha medido en el campo que coincide con nuestro band ratio pueden hacer esa regresión polinomial usando la plataforma que ustedes deseen pueden utilizar R pueden utilizar Python o Excel ahorita lo vamos a replicar con Excel seleccionan un trendline entre esos dos y sabemos que es una regresión polinomial de orden 4 y con eso pueden mostrar la ecuación y el R square y ahora ven que los coeficientes que se encuentran ahí estos serían nuestros nuevos coeficientes que vamos a utilizar en nuestra ecuación que ya ha sido calibrada algo que quiero mencionar acá es que si ven los valores que se derivaron de la imagen satelital son los mismos y quiero recalcar que esto solamente con la meta principal es solamente explicar los pasos para calibrar nuestros coeficientes para un algoritmo de concentración de clorofila en un caso real esto no debería ser así para eso solamente utilizan dos puntos pero como solamente teníamos dos observaciones y en esas dos observaciones varias mediciones eso es lo que por eso es que estamos viendo estos valores repetidos pero en un caso de la vida real necesitamos tener más observaciones lo más común es que sean recogidas durante más de una fecha para que coincidan eso es lo más común pero esto solamente para propósitos de explicar cómo se realiza el proceso ahora que ya tenemos nuestra ecuación estos algoritmos estos coeficientes que ven acá son los que vamos a utilizar para calibrar nuestro algoritmo de concentración de clorofila entonces podemos regresar a SIDAS y aplicar en MATBAND esos coeficientes y recuerden que nuestro objetivo acá es generar una nueva capa de concentración de clorofila que está calibrada para nuestra área de interés yo ya recalculé en este caso Y que es la ecuación polinomial donde X es nuestro band ratio que ya lo había calculado anteriormente entonces cada vez que necesito X selecciono el band ratio que había calculado anteriormente y en los coeficientes incluyo los coeficientes que me generó la regresión polinomial y si vemos nuestro resultado de la regresión polinomial vemos que estos coeficientes que están acá son los mismos que utilicé en la expresión de MATBAND que estaba disponible en SIDAS corremos eso y eso nos va a dar el valor de Y en la ecuación que vimos en el documento explicando los algoritmos que se usan para generar concentración de clorofila y ahora solamente nos falta un paso que es calcular el nuevo producto de concentración de clorofila que es 10 elevado a Y entonces 10 elevado al producto que generamos un paso atrás y eso también yo ya lo había generado y ya lo podemos ver acá este es el proceso que pueden seguir para calibrar coeficientes de un algoritmo en este caso el algoritmo de concentración de clorofila seguimos el mismo algoritmo que utilizan pero en caso ustedes estén interesados en calibrar algoritmos para un cuerpo de agua continental hay más literatura que pueden revisar acerca de algoritmos específicos que se utilizan para cuerpos de agua continentales porque usualmente los cuerpos de agua continentales son aguas más complejas porque reciben sedimentos o reciben elementos de diferentes fuentes el color del agua no está manejado únicamente por clorofila sino por otros componentes en el agua entonces hay otros algoritmos que son más apropiados para aguas continentales usualmente se utilizan band ratios como vimos acá o también se utilizan algoritmos que utilizan tres bandas en el caso de aguas continentales que son muy turbias el uso de la banda roja también es útil entonces esto es bastante relevante ustedes pueden utilizar un algoritmo que ya se ha generado y calibrarlo con sus datos in situ cuando ya lo hayan calibrado pueden hacer una comparación que es lo que vamos a ver ahorita para hacer esta comparación para ver qué tan buena o mala ha sido esa calibración se recomienda que utilicen datos in situ que no han sido utilizados en la calibración del modelo en este caso vamos a utilizar los mismos datos in situ porque son los únicos que tenemos pero para hacer una buena validación de la calibración tienen que ser datos diferentes y este es nuestro nuevo correlative plot ahora pueden ver que tiene una mejor correlación los datos que son más bajos están representados con datos también un poco más bajos de la imagen satelital otra vez mencionando qué es lo que estamos viendo en esta gráfica en el eje y tenemos los datos de la imagen satelital en este caso nuestros nuevos valores de concentración de clorofila y en el eje de x tenemos los valores de concentración de clorofila in situ y ahora tenemos un R square también bastante elevado pero obviamente eso es lo que estábamos esperando particularmente si estamos utilizando los mismos datos que usamos para la calibración del modelo otra cosa acá ven que los datos que usamos fueron bien limitados muy pocos en un caso real necesitan más y también necesitan representar la heterogeneidad del área que están monitoreando por ejemplo si es un área más más grande necesitan tener una representación de cada una de esas áreas tienen que estar distribuidos bien espacialmente y lo otro es que para desarrollar o para calibrar estos algoritmos necesitan los datos in situ necesitan coincidir con las imágenes por eso la semana pasada o antepasada Amita o nosotros presentamos acerca de la herramienta para identificar cuando hay adquisición de imágenes satelitales el overpass acquisition overpasses y eso es muy importante porque ustedes pueden programar la colección de datos in situ cuando sepan que va a haber una adquisición de una imagen satelital para que ya después puedan utilizar esos datos in situ y calibrar diferentes algoritmos de calidad del agua creo que esa es una de las cosas más importantes y donde hay más obstáculos porque los datos in situ muchas veces son limitados y cuando se empieza a comparar con las imágenes satelitales que están disponibles resulta que no coinciden que fueron adquiridos en diferentes fechas o que tal vez coinciden pero hubo nubes entonces no se puede utilizar porque no se tiene una medición de una medición satelital entonces lo mejor es tratar de adquirir los datos in situ lo más posible en las fechas que se sabe que se van a tener imágenes y creo que con eso finalizamos este segundo y último demo ahora solamente queremos hacer un resumen de todo lo que hemos visto en este en este seminario poniendo las tres clases juntas primero vimos una introducción a cómo es que podemos utilizar imágenes satelitales para el monitoreo de calidad del agua también presentamos de los diferentes sensores que se encuentran disponibles como MODIS en las plataformas de ACQUA y TERRA BIERS Landsat MSI de Sentinel 2 y cómo cada uno de estos sensores cuenta con diferentes especificaciones respecto a resolución espacial y resolución espectral en cuanto a resolución espectral cuentan con todos estos cuentan con la información disponible para monitorear calidad del agua en resolución espacial estamos trabajando con datos que van desde 250 metros con el caso de MODIS a 30 metros y 20 metros con Landsat y Sentinel 2 en la resolución temporal cada uno de estos sensores también es diferente con MODIS tenemos revisitas diarias pero con una resolución espacial un poco más gruesa porque va de 250 a un kilómetro muchas de las bandas que se utilizan para monitoreo de calidad del agua se encuentran a un kilómetro por eso es que los productos que descargamos de Ocean Color se encuentran a un kilómetro y en el caso de Landsat estamos trabajando con resoluciones espaciales de 30 metros pero el tiempo de revisita es mucho más largo cada 16 días comparado al tiempo de revisita de sensores como MODIS que es diario también dimos un ejemplo en general de cómo es que se generan estos productos de calidad del agua estamos realizando utilizando modelos empíricos que se han realizado con la comparación de datos in situ con bandas espectrales de sensores satelitales también algunos de los problemas o de las consideraciones que deben de tomar cuando se están haciendo estas calibraciones de los algoritmos para calidad del agua es que las imágenes satelitales y las mediciones in situ deben de coincidir temporalmente y también se debe tener un conocimiento de cuál es la calidad del agua y en qué tipo de agua se está trabajando cuando las aguas están siendo contaminadas o el color del agua depende de más de un parámetro se llaman aguas complejas o aguas de tipo 2 y cuando el el color del agua depende principalmente de fitoplanetum son consideradas aguas de tipo 1 los algoritmos que se encuentran en ocean color han sido desarrollados para aguas de tipo 1 porque es para aguas oceánicas y esa es otra consideración cuando se están utilizando estos algoritmos y lo último también que vimos esta semana es cómo generar productos de nivel 2 a partir de productos nivel 1 utilizando imágenes lanzas de ocean color ustedes pueden descargar productos nivel 2 directamente de sensores como modis pero no para lanzas entonces vimos cómo hacer ese proceso en la plataforma de SIDAS y cómo realizar la corrección atmosférica en SIDAS también vimos un ejemplo de cómo calibrar un algoritmo de concentración de clorofila con datos in situ esto 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 es lo que tenemos para esta semana también les queremos dar solamente unos recordatorios o mayor información acerca de las tareas la tarea de la primera semana la fecha límite que tienen para entregarla es septiembre 19 el día de hoy y la tarea de la segunda semana la fecha límite que tienen para entregarla es septiembre 26 y también le queremos agradecer al equipo de Ocean Color que nos ha atendido y ha resuelto muchas de las dudas que hemos tenido para generar este material también a mi colega Amita que trabajó en generar estos materiales junto conmigo y a todo el equipo de ARCET que estuvo involucrado en llevar a cabo estos seminarios yo creo que ahora tenemos tiempo para contestar preguntas entonces por favor siéntanse libres de ingresar las consultas con las que cuentan para pasar a la sección de preguntas y respuestas creo que en el demo que mostramos no se miraba bien cuál es el sitio web de Sivas pero este es lo voy a creo que algunos comentarios acerca de que las expresiones que está explicando no eran visibles pero todo está basado en el documento en el paper de de who voy a copiar el sitio web donde lo pueden descargar yo no sé si todos van a tener acceso al mismo pero lo voy a proveer acá yo creo que es una de las primeras preguntas pero hay dos expresiones que se utilizaron en mat band dentro de SIDAS inclusive la semana pasada también utilizamos mat band e hicimos unos primeros cálculos una de ellas es max para seleccionar el valor máximo entre dos dos valores y la segunda es el logaritmo de base 10 que también están disponibles dentro de las funciones voy a mostrar rápidamente donde pueden encontrar eso en raster mat band editar expresión y aquí en funciones tiene max y la otra que utilizamos fue el octen que también utilizamos la semana pasada logaritmo base 10 y también utilizamos power el primer elemento es la base y el segundo es elevado el producto al que va a ser elevado el valor al que va a ser elevado esas fueron las tres expresiones que se utilizaron más que todo bien yo creo que nos podemos iniciar la sección de preguntas y respuestas ya la primera pregunta que tenemos acá es podría aclarar la diferencia entre producto nivel 1 2 y 3 esta clasificación se aplica también a datos de aerosoles voy a contestar primero respecto a los datos de calidad del agua los productos de nivel 1 generalmente ya tienen procesamiento y también proveímos la primera la segunda semana creo el link en el sitio web de Ocean Color donde describe cada uno de estos niveles pero el producto nivel 1 ya tiene una corrección para los pixeles y también de proyección pero se queda solamente ahí productos nivel 2 usualmente son los que ya tienen corrección atmosférica y en el caso de Ocean Color también están llamando producto nivel 2 a parámetros geofísicos que han sido derivados en este caso clorofila concentración de clorofila también tienen KD 490 o temperatura superficial productos nivel 3 son agregaciones de productos nivel 2 por ejemplo en el caso de MODIS podemos tener datos mensuales o semanales y eso significa que agarraron las imágenes diarias e hicieron un promedio mensual y ese es nuestro producto mensual quincenal o inclusive anual esos son generalmente productos nivel 3 y hay de diferente clase de diferente tipo en las herramientas disponibles en SIDAS también hay herramientas que pueden utilizar para generar productos nivel 3 usualmente se generan estos productos mensuales o semanales porque como hay tantos vacíos de información debido a las nubes es mejor tener una vista a nivel semanal o mensual para que cuenten con datos Amita ¿Estás online? Sí Just wanted you to add something about the difference between level 1 and 3 in aerosol products Oh in aerosol products So in any level 1 data are usually the satellite radiances or raw quantities but still at swath and pixel resolution they not needed when go to level 2 data they are actually converted to aerosol products so it's either aerosol optical depth or PM 2.5 or whatever parameters you're looking at they're converted already but they're still in swath and pixel resolution when you go to level 3 they are composite of level 2 data so they are uniformly graded and so they have relatively low resolution compared to level 1 and 2 they're not at native resolution they are at some graded data so that's the difference but they usually have spatially uniform grids and also sometimes so from like daily or weekly or some data are available based on level 3 so it's very similar to the other definitions of level 1 and 2 that we have for yeah so Amita confirma que para productos de aerosoles esta clasificación de nivel 1 2 y 3 también aplica lo que había mencionado anteriormente lo la siguiente pregunta es acerca de la referencia del artículo que mostramos voy a mostrar cómo lo pueden encontrar también ustedes directamente en la plataforma de SIDA porque cada vez que se genera un producto o cada vez que descargan un producto nivel 2 en la plataforma de SIDA pueden ir a los metadatos van attributes en el caso de concentración de clorofila hacen doble clic ahí y esto lo pueden hacer con cualquier archivo de Ocean Color que hayan descargado y aquí en referencia se van al documento en el cual está basado la generación de este producto voy a copiarlo y aquí puse el link de donde lo pueden encontrar pero está aquí está el nombre completo de este documento en caso ese link no funcione la siguiente pregunta es qué tipo de análisis estadístico es recomendable es decir regresión lineal múltiple componentes principales u otro antes que nada les queremos mencionar que los pasos que seguimos es utilizando el mismo algoritmo y los mismos métodos que han utilizado para generar productos de concentración de clorofila en ocean waters lo que han encontrado es que lo que funciona mejor o el tipo de ecuación que funciona mejor es una ecuación polinomial de cuarto orden y el elemento principal acá es el band ratio en este caso el radio entre la banda azul y verde yo he hecho esto también para generar un algoritmo específico en el lago de titlán y yo utilicé diferentes métodos y lo que mejor resultó es esta regresión polinomial de cuarto orden también ahí tuve los mejores valores hice regresiones lineales y regresión múltiple a veces ustedes pueden tratar de utilizar más bandas pero como no está proveyendo información que explique cómo se comporta la clorofila o cómo identifica la clorofila no les va a añadir valor a su ecuación entonces por lo general al menos en el caso de concentración de clorofila si tienen concentraciones de clorofila relativamente bajas o medias este es el método que funciona mejor pero ustedes lo pueden tratar y van a ver los resultados regresión polinomial de cuarto orden es lo que funciona mejor ahora en otros parámetros puede ser muy diferente y también el uso de bandas también depende de qué es lo que están monitoreando si están monitoreando turbidez el uso de otro tipo de bandas también pueda que sea más apropiado pero por lo general son band ratios lo que funciona no tienen que incluir todas las bandas espectrales porque tal vez solamente van a incluir ruido en su análisis y nada que resuelva mejor esa variable geofísica ahora podrían compartir documentación metodología aplicable para aguas continentales en el documento que fue mencionado la primera semana es un review paper que muestra diferentes tipos de análisis que se han realizado incluyendo generación de algoritmos para aguas continentales el proceso es generalmente lo mismo necesitan datos in situ y necesitan los datos satelitales que coincidan con esos datos in situ de ahí deben de especificar qué tipo de variable quieren medir si es concentración de clorofila entonces tienen que estar trabajando con el espectro visible de azul verde y rojo dependiendo del tipo de concentración de clorofila que exista en esa agua también de eso va a depender el tipo de mandas espectrales que estén utilizando pero el proceso es muy similar al que mostramos ahorita puede que en lugar del algoritmo que usamos utilicen otro algoritmo para calibrarlo y eso lo pueden ver en el review paper que se compartió hace unas semanas dice los valores in situ del ejemplo se deben transformar logarítmicamente previo a la comparación con los valores estimados por satélite no lo que se modifica logarítmicamente son los valores del sensor los valores espectrales ahora ¿se puede utilizar análisis de redes neuronales para la extrapolación de datos de clorofila? eso sería algo interesante que pueden realizar no no he visto algún ejemplo utilizando esto me dice hi Amita yes yeah in question six they are asking if there are neural networks that can be used to extrapolate chlorophyll data do you know about that what network neural network neural network neural network um I am not familiar with it but I'm if you search literature there may be something but I have not come across one yeah me neither yes yes si ninguna de las dos eh estamos familiarizadas con eso pero eh seguro pueden revisar literatura eh donde sea utilizado dice la siguiente pregunta existe alguna normativa o requerimientos para compartir información o enriquecer asivas con las mediciones que hacemos en campo sí eh muy buena pregunta y muchas gracias porque inclusive los algoritmos de ocean color ellos los actualizan cada vez que su base de datos se amplía cada vez que se amplía lo vuelven a correr y yo no sé en qué versión están ahorita eh seis siete eh no sé pero eh y cuando hacen esta actualización están recalibrando esos coeficientes que vimos en este modelo en el sitio de Sivas creo que pueden encontrar más información eh pero les vamos a dar es el contacto de Jeremy um de Jeremy Werder que yo yo creo que también compartimos no sé si compartimos su contacto anteriormente pero sí sería muy útil que puedan contribuir al a la base de datos de Sivas ¿qué dificultades se presentan cuando trabajas con OCSS W en Windows? yo estoy trabajando en una computadora Mac yo creo que es lo mismo para Mita parece que en Windows tienen que hacer unas instalaciones adicionales para que OCSSW funcione y nosotros ingresamos una pregunta al foro y proveyeron un link que vamos a compartir donde indican los pasos que tienen que hacer entonces personalmente no he experimentado cuáles son las dificultades de utilizar L2Gent en este caso en una plataforma Windows porque tengo una computadora Mac pero vamos a compartir esa información dice la siguiente pregunta es para Landsat 8 siempre es recomendable trabajar con datos de reflectancia top of atmosphere y después realizar los procedimientos dichos en este webinar le tengo que agregar aquí top of the atmosphere esos son datos nivel 1 se necesitan datos nivel 2 entonces después de que se tengan los datos de reflectancia at the top of the atmosphere tienen que aplicar la corrección atmosférica para poder utilizarlos entonces todavía falta un paso ahí es la corrección atmosférica para que se tenga a nivel de la superficie dice hola vimos que el proceso para instalar OCSW en Windows no es sencillo ustedes tienen alguna máquina virtual que hayan corrido de forma exitosa en Windows no sé voy a consultar con Amita Amita do you know about using OCSW in Windows because it seems that many people have issues trying to install it in Windows and there are up to questions now and the second one is asking if we have been successful in using a virtual machine what was the second question if we have been successful in using a virtual machine to install OCSW in SIDAS yeah so one thing I can think of about Windows I think you need a 64 bit machine if I remember correctly so if it is not that that might be a problem but again I think form is the way to go because you know people have used Windows then there so they might have some suggestions and even like using virtual machine also I guess the possibility but I'm not sure if anybody has used stick and I'm aware of that so I guess forum would be the one to post this question yeah si y los invitamos a todos a formar parte del foro de Ocean Color ahí pueden contestar todas las preguntas que tengan acerca de los problemas de instalación con SIDAS y de OCSW si van al sitio web de Ocean Color ingresan aquí este es el foro y aquí pueden ingresar sus preguntas deben de estar deben de ingresar con su cuenta de Air Data y ya pueden postear preguntas acá y ya habíamos ingresado una acerca de SIDAS aquí está voy a copiar el link en nuestras respuestas para que lo puedan ver bueno debido a los datos vacíos o nulos existe una prueba estadística confiable para llenar esos datos o simplemente los ignoramos en caso hayan corrido el to gen y reciban muchos vacíos de información o nulos pueden volver a correr el to gen con una parametrización diferente y por eso es importante saber qué fue lo que falló para saber qué es lo que tienen que cambiar después cuando vuelvan a correr el to gen como hay tantas opciones para una corrección atmosférica a veces puede ser que alguna de estas cosas falle y los productos que resultantes no funcionen se tengan vacíos esa es la única forma para que yo recomendaría para evitar esos vacíos de información volver a correr la corrección atmosférica dice algún método para usar imágenes ópticas de sentinel 2 a partir de sidas sabemos que si pueden procesar sentinel 2 msi pero no en la plataforma gui en la plataforma gráfica que vimos ahorita solo en la línea de comando si pueden procesar imágenes sentinel 2 en caso de no contar con datos in situ es válido trabajar con comparaciones entre satélites por ejemplo modis versus lanzas modis versus pierce esta pregunta es interesante pero si quieren comparar entre un sensor y otro todavía no van a tener un conocimiento de qué es lo que está pasando en la realidad obviamente si pueden hacer la comparación pero no les va a proveer mayor información necesitan datos de referencia clave para datos reales para saber en realidad qué es lo que está pasando en el campo y saber qué tan bueno o mal es el producto derivado de la imagen satelital que otro software existe para este tipo de trabajos pueden utilizar cualquier software de sistemas de información geográfica de acceso gratuito se tiene QGIS también pueden utilizar RGIS pueden usar AR y otros Amita do you have additional software geográfica information system software to do this type of analysis you know if you can do if you have disasters you can do analysis in GIS also yeah if you to but I think for that if you want to use GUI then is just as good only if you if you do it in GIS you might have a better map or you know some other features that you might use so yeah calculations you should be able to do in GIS si muchas de estos mismos cálculos se pueden hacer en otras plataformas de sistemas de información geográfico como RGIS MB QGIS pero SIDAS es gratuito y también está leyendo directamente los datos que se descargan desde Ocean Color y también provee la opción de generar productos nivel 2 para Landsat si si ustedes descargan los datos directamente de Air Explorer para Landsat inclusive nivel 2 van a ver que en SIDAS no se pueden abrir tan fácilmente pero en cambio los que han sido generados a través de SIDAS si se pueden abrir e interpretar fácilmente y la última pregunta es en base a la concentración de clorofila ¿se puede determinar o estimar el nivel trófico de aguas lénticas? si es un buen indicador del nivel trófico así es y esta es la última pregunta que tenemos les agradecemos a todos enormemente por su participación y también le queremos extender el agradecimiento al grupo de Ocean Color y a todo el equipo de ARCEP que ha estado involucrado tras bambalinas para poner este seminario en línea y le quiero dar las gracias personalmente a Mita Rob Blevins y también Elizabeth que ahorita no está conectada pero también apoyado con todo esto y también se compartieron en línea los links del documento en el cual el producto de concentración de clorofila está basado nuevamente muchas gracias a todos y esperamos verlos nuevamente en otro curso de ARCEP muchas gracias y y y y y y